Por la labor desarrollada y los resultados obtenidos en materia de eficiencia energética, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido el Certificado Acreditativo del Reconocimiento Ambiental 2013, certificado que el rector de la Politécnica, Francisco Mora, ha entregado a Francisco Javier Medina, director de la escuela. Fue en el año 2012 cuando se estableció distinguir aquellas unidades que destacaran por su comportamiento medioambiental. Así lo recoge el Sistema de Gestión Ambiental de la Politécnica. Cuando se hace la auditoría, por parte de AENOR, la auditoría de seguimiento anual, pues AENOR elige una serie de unidades. Las unidades pueden ser escuelas, departamentos, institutos de investigación o servicios. Entonces AENOR elige una serie de servicios para auditar y entre ellos este año, pues se eligió a la Escuela de Ingeniería de Edificación. En esta ocasión, la reducción del consumo de energía, así como el comportamiento y acciones llevadas a cabo desde la propia Escuela de Ingeniería de Edificación, le han valido la concesión del certificado. Las acciones que se han llevado a cabo fueron parte de una labor en conjunto, donde desde el técnico mantenimiento hasta los servicios de servicio, las convenios de secretaría, los mismos profesores, todos han participado para conseguir este merecido premio. Con el de hoy, ya son dos las unidades que han obtenido este reconocimiento ambiental. El primero de ellos lo obtuvo el Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, sección de Alcoy.